Estamos presentando Zona Automotriz Y en este momento me encuentro en la carretera norte a la altura de la gasolinera Guaspán Aquí cerca se encuentra Soluciones El Guatuso Esta empresa que se encarga de refaccionar todas esas piezas de la dirección que usted puede andar floja Hoy vamos a hablar de este tema muy importante para tener nuestro vehículo en este verano al 100 Es un taller, pero no como cualquier otro El Guatuso es famoso por resolver y darle el mantenimiento adecuado al tren delantero de todo vehículo Y si usted sospecha que su carro tiene ese problema, aquí le informamos Cuando esta pieza viene deteriorada, ¿qué es lo que le revisan ustedes y cómo determinan que esta pieza hay que repararla? Ok, cuando el vehículo viene, pues acá donde nosotros, nosotros revisamos muy bien, hacemos un prechequeo Miramos de que el sistema de dirección que consiste en rótula, consiste en lo que es racking y también consiste en lo que es muñequilla, que aquí tenemos en esta parte de acá Y igualmente revisamos lo que son los buching Los buching nosotros los realizamos, son buching artesanales Aquí usted tiene una durabilidad de buching para años ¿Aquí ya lo reemplazaron? Aquí ya este es un buching reemplazado Pero se mira como que estuviese nuevo Prácticamente es un buching nuevo, es un buching artesanal, un buching a la medida de la tijera Un buching nuevo viene en una manera estándar, muchas veces calza, otras veces no calza, le queda flojo o no le queda flojo Mientras que artesanal va de acuerdo a la medida de su tijera Bueno, nosotros como Soluciones Guatusso le recomendamos a usted que chequee su vehículo si va a viajar Recuerde que el prechequeo lo tenemos completamente gratis El prechequeo es que traen el vehículo y lo chequean ustedes Y lo chequeamos nosotros, revisamos lo que es sistema de dirección Rótula, muñequilla, racking, buching de tijera Tenemos rectificación de discos, tenemos rectificación de campanas Tenemos juegos de tacos, delanteros, traseros, fricciones De igual manera usted realiza su trabajo completo en nuestras instalaciones Soluciones Guatusso En las dos sucursales que tenemos Y sale lo que es alineado y sale balanceado el vehículo O sea que usted se monta su vehículo y sale al 100 para salir a viajar en este verano ¿Ustedes no van de vacaciones? Bueno, nosotros no vamos de vacaciones Eso es algo, un servicio que para que usted que va a viajar, usted que va a salir Puede pasar a hacer su prechequeo o su mantenimiento con nosotros Y vamos a estar trabajando todita la semana En horarios de tensiones normales de 8 de la mañana a 5 de la tarde Incluyendo desde el lunes hasta el día sábado Vamos a tener el 10% de descuento en el monto total de su factura Cuando usted venga a realizar su sistema de dirección reparado Así es, este lunes hasta el sábado santo pueden venir aquí a hacer su trabajo de prechequeo Mantenimiento de su sistema del tren delantero Esperemos que aprovechen todo, ¿verdad? Y así viajen de una manera cómoda, segura y vayan al 100 a disfrutar con sus familiares ¿Ves por qué es importante ver este programa cada fin de semana? Aquí les traemos la oferta para su mantenimiento, para sus reparaciones Vamos a continuar con más En unos momentos regresamos con más información de piezas y repuestos que usted necesita